¿Cómo dirigiste el torneo pasado a la UAI? Que te fue muy bien, ahora estás como manager, pero siempre rodeado de jóvenes. Sí, sí. Y esto que decís vos del cambio cultural, del respeto que había y ya no hay en muchos casos, digamos, ¿cómo te choca y cómo trabajás para combatir eso? No, no, no. Realmente no tuve ningún inconveniente, Galetano. Mira, yo le comenté cuando tomé el equipo en una situación muy especial, que estaba peleando el descenso, el equipo. Le dije que dependía todo de nosotros, que había cuatro o cinco reglas que nos íbamos a manejar, tanto los jugadores, que había jugadores jóvenes, de 20 años, 21 años, había jugadores de mediana edad, 24, 25 años, había jugadores de 30, 32 años. No, no tuve ninguna clase de problema. Y con esa regla del juego... Pero los pibes, a veces uno escucha por el iratecnicos, la gente dice que los pibes están en otra cosa, les cuesta escucharlos, son más irrespetuosos, por decirlo de alguna manera. De lo que eran ustedes cuando arrancaron. Bueno, lo que te dije antes, me parece a mí, que es otra sociedad. No, pero mirá, Diego, yo les comentaba a ellos que esas reglas del juego no las íbamos a cambiar, que con eso nos íbamos a manejar y nos íbamos a entender. Después está dentro del campo del juego, que es un deporte, el fútbol, y ahí había que entender el juego. Así que, no, no, no. Gracias a Dios no tuve ninguna clase de problema, inclusive sin prohibirle nada. Solamente les dije que, les comenté, que no me gustaba en los desayunos, o en la merienda, o en el almuerzo, o en la cena. Muy por arriba, les comenté que no me gustaba que sonaran los celulares. Nada más que eso. Nunca sonó un celular. ¿Esa es una de las cuatro o cinco reglas? No, era una regla más. ¿Pero se pueden conocer cuáles son esas reglas? A mí me gusta conocer... Los que no somos, los que amamos el fútbol, pero no somos parte, nos gusta meternos un poco en la intimidad. Sí. Pensé que no me gustaba que se comentara algo de fútbol hacia afuera, que cualquier cosa me lo comentaran a mí, y que cuando se hablaba del equipo. Después se pudo... Como no me gusta que juguemos con cuatro, no me gusta que juguemos con tres, no me gusta que esto, no me gusta que esto... Quiero que sea este. Todo adentro. Todo adentro. Todo adentro. Y obviamente, cuando me tocó tener grandes jugadores, o grandes equipos, con gran personalidad, por ejemplo, el argentino junio del 84, uno tenía un Holguín, un Comiso, un JJ López, un Morete, después, bueno, estaba Castro, Herero... Hombres. Vidal, Yepa, Boni... ¿Cómo no iba a consultar con ellos? Don Meneche... ¿Cómo no? Consultaba, yo hablaba con ellos. Eso es inteligente. Lógico. ¿Y cómo lo toma el jugador? Un día... Con el técnico... Les cuento una anécdota muy breve, 30 segundos. Se me había lesionado Comiso y JJ López. Entonces necesitaba ponerle un 8 por la derecha al Checho. Nosotros jugábamos con el panza vidrio a su izquierda, el Checho centro del campo, como ha jugado siempre, como ha jugado toda la vida. Y JJ de 8. Y JJ y Comiso, que rompía más líneas que JJ. JJ es un tipo de más pausa. Entonces, puse al M en una práctica. Claro, cuando terminó el primer tiempo, se me acercó el Checho y me dijo... Batista, ¿no? Con todo respeto. El Checho tenía 22 años, 21 años. Y me dice, Roberto, voy a jugar con el cabezón Leme al costado. Porque usted sabe que yo necesito que el costado se me libere. Claro, porque el M era 5. Y le digo, usted lo que me... Claro. ¿Usted me quiere decir que se sintió incómodo? Bueno, quédese tranquilo que se va a sentir cómodo. Ahora, en la segunda parte del entrenamiento. Y el cabezón Leme extraordinario. Antes de que yo dijera algo, se me acercó y me dijo, Alberto, ¿Checho se sintió incómodo? Bueno, es fundamental que el domingo L esté cómodo. Yo creo que tiene que jugar Corsi, entonces. No, mentira. Por Dios, jugó Corsi. Renato Corsi. Yo jugué Renato Corsi porque le abría más el campo. Pero el M se sacó solo. No es que el jugador me va a formar el equipo. No, 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 está bien. Pero te dan herramientas si vos decidís. Vamos a ser sinceros. Pero yo otro no lo conversé con nadie. Pero en el Mundial 86, en un momento se intentó, previo a la gira, previo a sacar a México, que el Checho jugara como por derecha. ¿De ese lateral volante que fuera el Checho? No, 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 tanto lo de lateral, pero no sé, como un volante. Lo que hizo Justi. Sí, como si dijera Justi. Claro. Y el Checho, con toda educación, fue y le dijo a, mire, Carlos, yo en la única parte que puedo rendirle a usted, o como suplente, es en el centro del campo. O en el centro del campo. Claro. No porque le formaba el equipo a Bilardo, sino que Bilardo, no es tonto, dijo, no, Biotlis juegue donde me va a rendir. Te comenté un caso como también, en el Gran Tallere de Córdoba, con la Pepona Rinaldi. ¿Cómo no iba a consultar con la Pepona Rinaldi? O con el negro ludueña. Bueno, acá, Roberto, la gente, cuando pasa eso, o algún jugador se le acerca a hablar a un técnico, o uno intuye que le habló, es la famosa frase que dice usted, le arman el equipo al técnico. Y no es tan mal, ¿no?, que uno pueda confiar y dejar tranquilo y cómodo a quien rinde, o a quien necesita que rinde bien. Y esa frase pertenece al subdesarrollo. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Cuál? ¿Le arman el equipo al técnico? ¿Le arman el equipo al técnico? Sí, ese es el subdesarrollo. Si el técnico tiene una cabeza, no estoy hablando de mi persona en este caso, ¿no? Tiene una cabeza desarrollada y tiene una ética moral muy fuerte hacia adentro, no importa lo que digan hacia afuera. Lo importante es que el equipo funcione. Y que los jugadores sepan que el que forma el equipo, saca, pone, consulta, en este caso puede ser mi persona o cualquiera. O ustedes se creen que Guardiola nunca consultó algo con Xavi, con Puyol. Son intelectuales, pero intelectuales futbolísticos. Aparte de que son intelectuales, de verdad, son todos con nivel secundario, algunos con nivel terciario, universitario, manejan idiomas. O sea, manejar un vestuario como el de Barcelona no es para cualquiera. No, ese vestuario, con los Puyol, los Xavi, los Iniestra... Es bravo. Es bravo. Yo creo que a Messi, Messi cayó... Messi favoreció al Barcelona, pero el Barcelona protegió a Messi. ¿Por qué? Y porque esta gente lo manejó muy bien a Messi. ¿Lo fortaleció? Sin hacer... Claro. Claro, en la vida, en todo, en todo sentido. Después, bueno, obviamente Messi, en su vida privada, 10 puntos. En su vida deportiva hasta ahora, gracias a Dios, 10 puntos. Y bueno, se potencian mutuamente. Parte del éxito de Messi tiene que ver con cómo lo formaron sus propios compañeros del Barça. No, no tengo la menor duda. Es entendible lo que dice Rol, cae en un... Y en esa ciudad. En un vestuario, a una ciudad, a un lugar muy fortalecido. Es contagio. Y aprendés que... Diego, la vida es contagio. Sí, sí, sí. El ejemplo del otro. ¿Cómo es en la... ¿Cómo somos nosotros en la... Digamos, en la familia? Es el contagio de los padres. De los padres. Es el contagio como uno le transmite a los hijos y eso va a la escuela. Entonces, en los tiempos nuestros, de pronto había menos agresividad en la escuela o todas esas cosas. ¿Por qué? Porque veníamos de otra parte social, de otra cultura. Esto es indudable. Es el... Por lo menos hablando de nuestro país, ¿no? Es un problema tremendo. Difícilmente para solucionar hay que empezar. Si no empezamos por la educación, no tenemos posibilidad de salir. ¿Cómo reciben este mensaje? Lo hablamos en el arranque y usted lo explicaba. Pero ¿cómo recibe hoy este mensaje que da usted un pibe joven en un equipo del ascenso, por ejemplo? Muy bien. Bien. Se contagia. Se van contagiando. Es piola lo del... Pero aparte, por ejemplo, lo que me ha pasado, yo tenía, por decir uno, Facundo Diz, abogado. Entonces, acá en el... Claro. En el equipo del Aguay, acá hay un buen nivel intelectual en los jugadores. Sí, porque tienen descuento en la facultad que vivo que son. No, 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 no. Pero al margen de eso, al margen de que hay unas becas del Aguay... Claro, aparte, sí, sí, le suben la nota. A cada gol, cada gol un examen menos, ¿no? No, 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 no creo que nuestro presidente, el doctor Rodolfo Di Vicenzi, le dé chance en eso. No, 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 lo creo. Pero sí creo que hay un efecto contagio. Y, por ejemplo, tenemos la suerte de tener un técnico de muy buen nivel intelectual, el Cristian Aldirico, transmite bien, le llega bien. Me dijiste que te gusta. Me encanta. Le veo un muy buen presente, más allá del hecho deportivo circunstancial, que estamos ahí primero, segundo, bueno, en este momento estamos primero, le veo futuro, le veo futuro. Cuando se tiene la suerte de contar con un plantel, con educación, con formación, además de lo deportivo, los resultados también pueden mejorar, ¿no? Sí, sí, no tengo la menor duda. No hay otra forma de crecer que es a través de eso. ¿Y el Boca le hace descuento cuando sale un divorcio o algo? ¿El Facundo Díaz? Sí, le dice, venga, tengo un quilombo, que me cayó Arba, no digo patente, tengo un quilombo, me lo solucionás en el entretiempo, no, no. Es bueno, hay que tener un Boca, un médico, siempre en la familia, y más en un plantel, ¿no? Pero esos jugadores, como Facundo dice, ayudan, ¿eh? Ayudan en las conversaciones. Además juega bien, buen goleador. Sí, sí. Ahora ya no está con nosotros, ¿no? Porque, bueno. Ah, está grande. Yo la agarré en una época ya, digamos, terminando su carrera. Pero la gol jugó muy bien. Sí, sí, sí. Pero esos jugadores ayudan, ayudan mucho. Roberto, vos fuiste muy formador de planteles, talleres, la mejor campaña de su historia, argentinos que después ganó todo. ¿Cómo? Se me ocurre la pregunta por lo que me estás contando de Aldirico y la función que estás teniendo en la UAY. ¿Cómo se forma un plantel? Porque, a ver, todos los que somos futboleros vemos si este juega bien y este juega mal. Lo vemos todo. Pero, ¿cómo se forma un plantel? Los jugadores mal, los jugadores buenos lo ven todo. O muy buenos. El asunto es ver a lo que puedan caer para abajo, a ver si pueden ir para arriba. Ese es el ojo. ¿Cómo es eso? Claro. Y, bueno, los muy buenos jugadores lo ve todo el mundo. Sí. ¿Qué tal? ¿Vos a la cancha? ¿Lo veo? Son futboleros. Este juega bien. Digo, a la cancha, ¿lo ves? El asunto es ver cómo haces crecer al plantel con jugadores que se puedan inculcar. Por ejemplo, no es el caso. Argentino Junio del 83, 84, 85, 86. Cuando yo lo tomé en el 83, había fallecido don Ángel Labruna cuatro meses antes. Tomó un técnico interino que era el colaborador, Talamonti. Le tocó andamá y fue el que me recomendó a Argentino Junio. ¿Él te recomienda? Talamonti. Sí, sí. Sí, sí. El colaborador siempre de toda la vida de Labruna. No, me quedé pensando porque hoy por hoy es difícil que uno que está saliendo recomienda el que viene. Él fue el que me recomendó. Y, bueno, teníamos una base de jugadores que se conocen. La Villalba, Pavoni, Domeneche, jugaba el Checho Batista, jugaba Videla, jugaba Castro, Pasculli, Herero. Entonces, después que nos evitamos el descenso, porque la gente por ahí se olvida. Cuando yo fui los últimos nueve partidos. Era para pelear el descenso. Bajaban tres. El campeonato metropolitano había tres que bajaban. Y, bueno, nosotros evitamos el descenso. Y a ese equipo se le agregó Vidallé, Holguín, JJ López, Comiso, Morete. Entonces, estos cinco jugadores le dieron un empuje al equipo y hubo un contagio. Y después los jugadores jóvenes, ¿no? Caso Lorenzo, Caso Mayor, Caso Corsi, Borgui. A Borgui lo llevaba como jugador 17. ¿A la concentración a Borgui? No, 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 no. Borgui ya había debutado muchos años antes. Debutó a los 17 años. Con Chiche Sosa, si mal no recuerdo. Y, bueno, lo llevaba como a la concentración como jugador 17. Y ponía una cara cuando le ponía el revista para que lo llevara. Entonces le decía al doctor Avanza y al profe Álvarez que en paz descanse, le decía, le digo, Roberto, yo tuve la suerte, aparte de tener un cuerpo médico, kinesiólogo. Ese es el corazón del vestuario, un preparado físico extraordinario con el profe Álvarez. Y entonces le decía, andá desayunado vos con él, con Borgui. Y entonces iba Roberto y le hacía al psicólogo. Porque Borgui no, Borgui me ponía una cara y Borgui quería jugar. Entonces yo le explicaba, mire Vici, yo no voy a detener su carrera. No sé si yo voy a seguir siendo el técnico el año que viene, en el 85. Lo que sé es que usted va a jugar. Eso seguro, esté quien esté de técnico. Entonces espéreme un poco, aguante. Tenemos a Pasculi que es el goleador, el club lo necesita vender, lo vendieron a Italia. Y tengo al Puma Moretti en el banco. ¿Cómo quiere que haga? Claro, Borgui era 9. Claro. Hacía la Ragonia. Metía la Ragonia de 50 metros. Roberto, ¿siempre usted al jugador? ¿Siempre lo ha tratado usted al jugador? Y siempre. Yo a los utileros lo trato de usted, pero es una forma, no cambia. No cambia nada. No, no, no cambia. Argentino Junior, Pasculi de 9, Moretti de 9 suplentes. Y Borgui esperando. Borgui en el remiso. Borgui en el remiso, en la media luna. Sí, bueno. A la tercera. Entonces un día se me acerca el presidente, muy rápido le cuento la anécdota. Y nunca venía a Domingo Tesone. Y estaba, me acuerdo que ese día estaba Roberto, Avanzi, y estaba el profe Álvarez. Cayó el presidente. Bueno, me venía a decir que se había tomado la decisión porque vio Roberto, mejor darlo a préstamo. ¿De qué me estaba hablando? ¿A Borgui? No, no, no sabía de qué me estaba hablando, porque no me hizo el nombre. ¿De qué me está hablando? De Vichy, de Borgui me dice. Digo, ¿qué? ¿Préstamo a dónde? No sé, un club de ahí de las parejas, ahí en la Liga Santa Fecina. Digo, pero Mingo, yo no le puedo bancar futbolísticamente esto. La gente me va a echar. Claro, claro. No, porque yo veo la Rabona me tiene cansado. No, pero lo deje la Rabona tranquila. ¿La Rabona me tiene cansado? Sí, sí, sí. Qué bueno, una expresión. ¿Vos le podrías saber por hoy Vido y la Rabona? No, era una virtud para él. Él reemplazaba que tenía menos manejo de pie izquierdo. Y mandaba al centro de ahí, ¿no? Claro. Ahora les cuento después en el Milan, ¿no? Cuando después, bueno, después saben la explosión. Sí, se va a mirar. El que lo vende futbolísticamente a Maradona, a Maradona, perdón, a Borgui. Digo Maradona porque fui uno de los jugadores, diría, de los dos que más se acercó a Maradona. ¿El otro quién es? No, no, bueno, me cine a hablar. Pero no, yo creo que... Y entonces el que lo vendió futbolísticamente fue Platini. Platini después, nosotros salimos campeones ese año, ¿no es cierto? En el 84 la gente se olvida, pero jugábamos 19 partidos en cancha neutral, porque jugábamos en la cancha de ferro. Y 19 partidos, bueno, en la de Rive, Boca, donde nos tocaba. Si no, neutral es si no, visitante. Era un gran héroe. Para mí está entre los tres equipos mejor de los últimos 40 años del fútbol argentino. No tengo la menor duda. Más allá de lo que ganó todo por su fútbol. Pero bueno, cuento lo de Platini. Entonces, claro, cuando vienen de la final intercontinental, aquella famosa Juventus-Argentino-Junior. El 2-2. Que cuando vinieron los japoneses a ver los entrenamientos de Argentino-Junior, entonces los pronósticos allá, iba 14 a 1, 17 a 2, a 1. Claro, claro, venían de ver entrenar como entrenaba la Juventus, que era la base de la selección italiana, más Platini, más Larson, más Boni. Sí, el volantro. El volantro. Sí, sí, sí. Bueno, y terminó el partido, bueno, porque fue un espectáculo. Bueno, Argentino-Junior fue extraordinario. Perdió esa final por penales. Y cuando llegan a Italia, de regreso a Juventus, le digo, ¿qué ha visto? Y el italiano contesta, o visto el Picasso del fútbol, dice. ¿Platini dice? Claro. Y Berlusconi, que había visto el partido, y le pasan esa entrevista, se enamora futbolísticamente y lo hace comprar. Y después también compra a Gullit, Van Basten, Rijkaard, y solo podían jugar tres estrangéneos. Tenía Gullit y Van Basten, y contrata a Sacchi. Esa historia la conozco bien porque me invitaron, porque después Borges fue vendido. Entonces me invitaron a Argentino-Junior, después me invitaron a mí como cuerpo técnico, y Arigo Sacchi tenía que decidir entre Borges y Rijkaard, que era el tercer extranjero en ese momento. Claro, se podía entrar nada más. Estamos hablando de la ley de 1986, ¿no? Y entonces le explicaba a Berlusconi, y Berlusconi estaba enamorado de Borges. Pero bueno, triunfó la postura de Sacchi. Hoy no, hoy no pasaría, porque los técnicos hemos perdido poder. No es que te van a traer, pedís a Cayetano y te traen a Saporiti, tampoco no son, o sea, tienen una identificación. Perdón, Roberto no quiere venir usted el año que viene. De verdad, se lo digo. Usted es un buen pedís a Cayetano. Pero escuchame, digo, la hago cortita y termino. Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente, Arigo Sacchi, para el funcionamiento del equipo, le era más funcional Reigal. ¿Qué? Rijkaard rindió bárbaro después. Rindió bárbaro. Y mirá cómo son las cosas, Rijkaard es el que hizo debutar a Messi. A Messi. En el Barcelona después. Claro. ¿No? Bueno, pero son las... Y después de esta función que cumplo ahora, yo estuve casi ocho años en Europa. Yo jugué en Portugal, en Francia y en Bélgica. Ahí pasaba recién una foto tuya con Eusebio. Ah. Roberto, Trezeguet, David Trezeguet, nace en Francia porque vos te llevaste al padre para allá. ¿Cómo fue la relación? Exacto. No, no, no. Cuando yo voy a ser un técnico, asesor de estudiante de Buenos Aires, porque mi suegro se juntaba en el Club de Leones con Sané, la padre. Y tenía la industria ahí, claro, en caseros. Entonces le pidió para que yo le hiciera una especie de técnico, asesoramiento. Bueno, segundo o tercer entrenamiento, veo un central que las acaba jugando técnicamente alto, un metro ochenta y siete, ochenta y ocho. Y entonces me digo, ¿cómo se llama? Pregunto. Dice, Jorge Trezeguet. Bueno, le hablo y al poco tiempo, un familiar mío, don Feli Latrónico, se lo llevó a Francia. Y no pudo jugar en primera porque no salieron los papeles, era difícil, el problema de los extranjeros. Pero jugaba bien. Muy bien. Y entonces don Rubén Bravo, el maestro Bravo, estaba pastoriza de Itarabini, ¿no? Sí. De jugadores en el Mónaco, de Francia. Entonces no había lugar para un extranjero más. Y entonces lo mandaron a Rouen, el norte de la Francia. Y ahí, al otro año, en el año setenta y siete, nace David Trezeguet. Entonces yo quisiera... Ahí el papá me nombró... Yo soy el padrino de David, ¿no? Ah, ¿sos el padrino de David? Sí, sí. Eso no sabía. No sé si tenemos que hacer un corte, porque yo le quiero preguntar algo. Campeón del mundo y campeón del mundo. Campeón del mundo y David y campeón del mundo. ¿Es verdad? Padrino y Ahijado, campeón del mundo. Es el progreso, ¿eh? Porque yo nunca esperé que alcanzara esa dimensión. Yo lo iba a ver jugar en Platense, en la tercera. Es inimaginable cuando lo iba a ser en la tercera Platense. Pensaba que iba a ser el nueve de Francia campeón. Pero esa explosión, ¿viste? Cuando yo te hablaba antes, ver un jugador y ver... Sí. Y esta explosión de... Campeón y subcampeón del mundo. En el 2006. Sí, sí. Él logra el penal desde la final, pero fue la final. Vamos a hacer un periodo de corte con Roberto. Está interesante la charla. Con Roberto Saporiti estamos... Después que me cuentes a Diego una anécdota que me contaste a mí el año pasado. La de Maradona, cómo queda afuera el Mundial 78. Que es maravillosa. Yo la cuento en todos los asados. En todos los asados cuento lo que me contó... Viste que Menotti acaba de decir ahora... ¿Qué dijo? Lo de Diego. Lo de Diego. Dijo, me parece que lo dejé afuera mal. Me equivoqué en dejarlo afuera, Diego, del Mundial 78. Él siempre me permitió... Hace 40 años se lo viene diciendo. Debatimos un día seguido. ¿Cómo es esa historia, Roberto? No, no. Muy rápidamente. El flaco Menotti a la mañana normalmente entrenaba yo. Porque él programaba con Don Rodolfo Crali, que manejaba cinco idiomas. Aparte, él se comunicaba en esos años a través del Télex con las diferentes asociaciones. Porque Menotti, más allá de la suerte que tuvimos, para mí es anecdótico eso. Fuimos campeón del mundo en el 78 a nivel mayor y campeón del mundo en el 79. Con el juvenil. Yo creo que Menotti lo que fundamentalmente dejó fue un calendario de cuatro años. Cuando los técnicos en esos entonces iban por 15 días. Bueno, dicho esto, a la mañana entrenaba con Pizzarotti y con Ponzini. Estaba a cargo yo de los entrenamientos. Y el flaco a la tarde entrenaba y quería que yo estuviera siempre con él, con Ponzini y con Pizzarotti. Pero ese día, a la tarde, tuve una conferencia internacional. Ya estábamos cerca del Mundial. Tenía que decidir al otro día de esa tarde que estoy hablando, tenía que denombrar los tres que quedaban afuera. Éramos 25 jugadores que teníamos nosotros. Bueno, dicho esto, termina el entrenamiento y Maradona, el flaco me había dado unas indicaciones, obviamente. Me dice, para este equipo, sapo, y del otro lado para esto, y bueno, manejalo y todo. Bueno, Diego jugó para los suplentes. Y me acuerdo como si fuera hoy. 5 a 1 terminó y Diego hizo cuatro goles. Fue una cosa impresionante. Esas prácticas, es una cosa... Diego son esos jugadores irrepetibles. Cuando digo de Pelé, Pelé es un extraterrestre. Pero Diego, en el caso de Diego, hizo una práctica maravillosa. Después nos habíamos quedado a entrenar al Pato Filiola. En ese momento no había entrenado de arquero. La Volpe, el Negro Balay. Terminó el entrenamiento, estaba todo transpirado. Me iba con las pelotas con Poncini. Poncio pasó y siguió adelante. Me dice, sapo, quiero hablar con vos. Me dice, mirá que ya decidí los tres que quedan afuera. Le digo, sí, sí, ya están. Le digo, ¿cómo ya están? Le digo, sí, tal y tal y tal. Todos los jugadores. Nunca digo el tercero porque eso ya... Porque quedó adentro. Quedó entre el flaco y yo. Y obviamente no lo voy a comentar nunca. Y entonces le digo así. Me dice, no, no. En lugar del que me nombraste, sale Diego. Dejate de broma, le digo. Vos no sabés lo que fue la práctica. ¿Cómo fue? No, cinco a uno. Le digo, son cuatro goles. Una cosa maravillosa. Una cosa impresionante. ¿Cómo cambia los ritmos? Me dice, no, pero sale él. Y me veo la cara de susto. Y le digo, ¿me estás hablando en serio? Y le digo, sí, sí, te estoy hablando en serio, sapo. Y bueno, yo no la puedo entender. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a cenar y después tomamos un café los dos y charlamos. Bueno, ya me fui a cenar. Y entonces yo hacía habitación doble con Rogelio, con Ponsini. Y le digo, Ponsini, ¿viste lo que me dijo el flaco? No, no, vi que te quedaste a hablar con él, que alzaste la voz. Digo, no, va a ser que me dijo que es de los tres que sale, uno de los tres que sale, Diego. Y me dice, no, te habrá hecho una broma. Ponsini te dijo, te habrá hecho una broma. Sí, 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 te habrá hecho una broma, me dijo. Bueno, efectivamente, cenamos y después nos quedamos. Hasta las cuatro de la mañana. Cuatro y media, no sé. ¿Vos sí, el solos? Los dos solos. ¿Y qué explicación te dio? Y me dijo que llevarlo al banco, que a lo mejor no estaba todavía preparado. Un montón de explicaciones. Pero yo, inclusive, más allá de salirnos de la parte del fútbol, le dije, flaco, pero políticamente nos estamos equivocando, le digo. Porque estratégicamente, políticamente, va a caer mal esto. A la gente. Claro. Y la parte política maneja el mundo. Le digo, flaco, eso vos lo sabes mejor que yo, vos también. Lees más que yo. Siempre me decía, tenés que leer más, me decía. ¿Y qué te respondió a eso? Y se quedó. Y lo empecé a hacer dudar y, bueno, debatimos un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué tenía que salir el otro jugador? Porque teníamos más fácil para reemplazarlo. Bueno, definitivamente, tomó la posición, la mantuvo. Al otro día, almorzamos temprano, porque dentro de invierno, dentro de las 3 de la tarde, en la segunda cancha allá de la Fundación Salvatori. Y nos quedamos los dos solos y nos fuimos caminando. Ya Poncio, o sea, Poncini se había ido con el profe, con Pizarotti, el doctor Oliva y todos los más integrantes del cuerpo técnico. Y los jugadores nos estaban esperando allá. Y entonces, lo vi dudar, ¿eh? Es la única vez que yo vi dudar. ¿Lo viste dudar? Dudar. Mientras iba a comunicarse a los jugadores, todavía estaba dudando. Sí, 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 dudaba. Y medio transpiraba acá. Cuando el Menotti transpira acá, entonces ahí le digo, flaco, ¿por qué no nos paramos? Le digo, vos sabés que los jugadores, nadie se imagina esto, le digo. Claro, ¿cómo vas? Y entonces ahí sí se enojó. Medio me dijo, me dijo, me sapo, dejame de él, pa, pa, pa. No, jamás dicha la hora. Y bueno, bueno, listo, no hablamos más, vamos. ¿Y cómo se le comunica al plantel? Y se escuchó un rumbo, me imagino, ¿no? Sí, 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 estaban los 25 ahí, comunicó, sale fulano, sale fulano. Y Diego. Y Diego, me acuerdo como si fuera, estaba sentado con la pelotita, con la cara que se sentaba Diego. Diego siempre, si ustedes miran, una cara del año 77, 78. Sí, yo sé cuándo, se sentaba en la pelota. Se sentaba en la pelota. Con la carita, sí, esta es la cara de Diego. Y cuando dijo Diego, Diego no aguantó y salió corriendo.